En una entrevista con Variety, la nueva princesa de Disney, Halle Bailey, estrella de la muy esperada adaptación de live action de La Sirenita, habló en profundidad sobre su emocionante papel y las críticas que surgieron en internet sobre la protagonista. Antes de continuar, no olvides que con un pequeño clic puedes darnos like y suscribirte a Primer Corte si quieres seguir viendo más noticias sobre tus películas y series favoritas. Mucho se ha mantenido en silencio sobre la producción del lanzamiento de Disney del 2023 para la nueva versión de live action de La Sirenita. En su reciente entrevista con la plataforma Variety, cuenta que Bailey está viviendo un sueño hecho realidad, no solo para los niños, sino también para ella misma como una codiciada princesa de Disney. En la entrevista también se revela que debido a que el director de La Sirenita, Rob Marshall, estaba tan cautivado por la audición de Bailey y su increíble habilidad vocal, él y los compositores de la película, incluyendo el compositor original de la animación, Alan Menken, se inspiraron para escribir nuevos números originales, específicamente para que Bailey actúe en la película. Pero no se preocupen que La Sirenita seguirá presentando los icónicos temas Bajo el mar y su conmovedora canción Parte de él. Si bien muchos estaban emocionados de verla dar un nuevo giro al papel, otros no estaban tan emocionados y manifestaron en redes sociales su enojo por la elección de una actriz de color a través del hashtag NoMiAriel. Hallie se sinceró recientemente en esta entrevista sobre cómo le afectaron las críticas y cómo las manejó, y dijo que su familia fue una gran fuente de apoyo. Fueron sus abuelos quienes compartieron recuerdos del racismo y la discriminación que habían sufrido durante su vida. Bailey comentó, fue algo inspirador y hermoso escuchar sus palabras de aliento, diciéndome, no entiendes lo que esto está haciendo por nosotros, por nuestra comunidad y por todas las niñas negras y morenas que se van a ver en ti. Asimismo, la actriz comentó que quiere que la niña que hay en mí y las niñas como yo que están mirando sepan que son especiales y deberían ser una princesa en todos los sentidos. Ella reconoce el impacto que pudo haber tenido en su confianza al ver a una princesa de Disney de color cuando era una niña, y sabe cuál podría ser el peso de su papel protagónico para los niños el día de hoy. La Sirenita está actualmente en postproducción y su estrena en cines está programado para el 26 de mayo del 2023. ¿Y tú qué expectativas tienes con esta nueva versión de live action de La Sirenita? Cuéntanos en los comentarios.